Los que vivan con la vida, Señor, se me anotó tu paz y amor. Los que vivan con la vida, Señor, se me anotó tu paz y amor. Trenupe del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, hoy en este martes vamos a tener como intención, la intención del Papa y de toda la Iglesia, para que pronto termine esta pandemia, recomendar a los gobiernos, a las instancias médicas, y también a la prudencia de la sociedad, para que pronto podamos salir de esta pandemia. Encomendamos al Señor a las personas que están infectadas, aquellas que han muerto, vamos a encomendarlas a la gran misericordia de Dios. Pedimos por el eterno descanso de Jaime Garza, de Tadeo Patiño Alvarado, de Luis Gerardo Piña Márquez, Héctor Narváez, José Rubén Valdés, Emelijinda Cortés, Gustavo Rivera, Guadalupe y Verónica y Fernando Castillo, Eustolia Moya, José de Jesús Guerrero Zúñiga, Hermilio Cota, Basilio Arriaga y Juan Manuel Camino, y encomendamos al Señor, también al Señor Gustavo Rivera, y encomendamos al Señor a nuestros enfermos, pedir por Valeria Vargas, Sandra Cavazos, Armandina Cavazos, el Padre Rogelio Bertón, María Magdalena Pérez, por Alberto Luna Flores, Gina América González, Ángela Noemí Alfaro Martínez, Rosario Humada, Lucena Martínez, Verónica España, Emilia Rodríguez, Esperanza Ramírez, Aurelia Colunga, Eduardo Alberto Zapata, Federico Smith, Olga Caso, Gloria Alvarado, Leonardo Rivera, Alejandra Yanet, Miguel Finales, José Luis García, Leonor Mendoza, Georgina Hernández, Margarita Díaz, Judelia Melgarejo, Gloria y Soledad Ramírez, Delia Franco, Jovita Guadalupe Fernández, Arturo Valenzuela, Emeteria Córdoba, María de Jesús y Graciela García, pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes y diálogos, encomendamos también al Señor, a nuestros grupos apostólicos, y pedimos por nuestros bienhechores. También quiero pedir, y nos unimos a la oración, del diálogo Daniel Mendoza, Morales, perdón, que hoy se ordenan como sacerdote, un sacerdote más para nuestras dioses, y vamos a encomendar a Dani en este día. Y también por el cierre del ciclo del Catecismo, 2019-2020, que ante esta pandemia, tuvimos que clausurar de esta manera, pedimos por nuestros catequistas, que están aquí presentes, para que el Señor los siga iluminando. Y también agradeciendo el esfuerzo de los niños, y de los papás de los niños. Vamos a iniciar esta celebración, reconociendo nuestros pecados, el momento de silencio. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. La oración o las oraciones son para pedir por los laicos. Oremos. Señor Dios que enviaste al mundo, a manera de levadura, la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles, que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que, perforosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar, en la instauración de tu Rey. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar a Dios en su palabra. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. Han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata, se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, porque eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina sobrada, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi amor, y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas, y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el cielo. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huele. Nosotros confiamos en el cielo. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen, y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el cielo. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mundo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la multitud se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momento. Bien, en este martes estamos todavía con el Evangelio de San Mateo en este capítulo 9. Creo yo que hay una gran enseñanza en cuatro aspectos que podemos ver en el Evangelio de San Mateo. La primera es el poder sobre Satanás en este exorcismo que Jesús hace. Segundo, la calumnia que le hacen a Jesucristo. Luego, el camino de Cristo. Rueguen al dueño de la miez que envíe más operarios a sus campos. Cualquiera de nosotros se podría quedar con ese aspecto último, la necesidad de más trabajadores, de más evangelizadores. Pero para llegar a esto, creo yo que tenemos que revisar los tres anteriores. El exorcismo, la calumnia y el camino, el recorrido. En cuanto al poder de Satanás, el exorcismo, entonces sería primeramente ver cómo la evangelización o aquel que está llamado evangelizado tiene la capacidad de vencer primeramente al demonio pero posteriormente al pecado. El pecado de la soberbia, de cada uno de nosotros. Vencer el pecado, podríamos decir, del desinterés de cada uno de nosotros. Podríamos decir, vencer el pecado del egoísmo y ver solamente por mí. ¿Y qué decir del pecado de la soberbia que habíamos dicho que nos hace abandonar la realidad y pensar que nosotros tenemos solamente el poder y nosotros solamente tenemos la verdad en nuestros lados. Esto es para mí ese primer aspecto. El evangelizador, el que va a catequizar, tiene que tener una primera lucha, una primera tarea que es fundamental. Es vencer el pecado, es vencer a Satanás, es tener la capacidad de exorcizar. Y ahí viene la palabra exorcismo. Es de quitarla, de quitarla con una fuerza que solamente el Espíritu da. Y qué decir del segundo aspecto, de la calumnia. Todo evangelizador, todo catequista, está expuesto a la calumnia. Está expuesto a que hablen de él. está expuesto a que, a pesar que está haciendo cosas para Dios, no falta quien lo critique. Y creo yo que el buen evangelizador tiene una, tiene que tener una capacidad para padecer, para sufrir. De ahí viene padecer, viene de sufrir. Y de ahí viene paciencia, de padecer, de sufrir. Porque a veces nos encontramos personas que, alegremente, y de buena voluntad, quieren evangelizar. Pero a la primera de cambio, a la primera crítica que le haga el esposo, la esposa, a la primera crítica que le haga una cuñada, un cuñado, pues sucumbe, padece, y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo ya no. Tiene que tener la capacidad de padecer, de sufrir, de ir contra corriente. Y muchas veces el evangelizador deja todo el paquete, a la mejor al pastor, decir, es que no nos ayuda, es que no está con nosotros. Yo siempre les he dicho que mi párroco, que duró 27 años ahí en la parroquia, párroco bien real, cuando yo fui catequista primeramente, y luego fui coordinadora de los jóvenes, yo siempre les digo esto, adivinen cuántas veces fue el párroco a visitarnos, primero como catequista, jamás, nunca. ¿Cuándo fue como coordinador, de jóvenes, cuándo se dirigió a mí, cuándo me habló, una mísera vez, cuándo visitó al grupo, jamás. Y no por eso, porque no está, porque no nos acompaña, pues entonces vámonos mejor. El evangelizador tiene que tener la capacidad de vencer su propio pecado, y después padecer, saber que tiene que sufrir, y que decir del camino, que es el tercer elemento, antes de ser, aquel obrero que entre, porque hace falta más obreros en el camino, y en la tarea de evangelización. El camino de Jesús, es recorriendo, haciendo el mal, es más, siempre ir más allá, se dice de Santo Domingo de Guzmán, que él siempre fue un evangelizador nato, tuvo muchos problemas, para realizar la orden de los dominicos, de Santo Domingo de Guzmán, así les llama dominicos, que todavía existen en esta iglesia, y que Santo Domingo estaba con la bronca, contra el Vaticano, para establecer las normas, de la orden, pero Santo Domingo tenía una misión, en Hungría, tenía una misión, con una tribu, que eran salvajes, y que él quería evangelizar, y decía, terminando el problema de la orden, nos vamos a evangelizar, el verdadero evangelizador, no es aquel que dice, no, pues ya acabamos, pues ya, se acaba, vámonos, se acabó esto, no, el buen evangelizador, siempre tiene una tarea, que realizar, siempre tiene que seguir, un camino hacia adelante, así lo dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, un evangelizador, no se conforma, porque su grupito, ya se junta, porque se reactivó, ya estamos todos juntos, aquí felices y contentos, esta tribu se llamaba, los humanos, los que evangelizaba, Santo Domingo de Guzmán, entonces mientras estaba preparando, la cuestión de la orden, dice, terminando esto, nos vamos con los humanos, y siempre decían, ¿dónde están mis humanos? O sea, ¿dónde están aquellos, que no son evangelizados? ¿dónde están aquellos, que no vienen a misa? Porque estamos muy contentos aquí, y es más, ahora, con más comodidad, está viendo por el celular, como dijo el padre, viendo la misa, y comiendo papitas, y tómate una cuanta, ahí está el problema, sí, y luego, este tercer elemento, ya nos lleva, finalmente, a lo que dice Jesús, por el arduño, para que existan, muchos trabajadores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores, todos, y hoy me quiero referir, a ustedes, como catequistas, que saben perfectamente, que la cosecha es mucha, pero que los trabajadores, son muy pocos, y de esos pocos, pues se van haciendo más pocos, después de cada curso, el grupo de catequesis, se va haciendo más pequeño, más pequeño, y más pequeño, y qué decir uno de los más grupos, ¿verdad? Los grupos, porque no tienen este cimiento, de vencer su pecado, de la capacidad, de padecer, de saber que siempre, hay más que hacer, porque les hizo mala cara al Padre, o porque no se hace nada, pues vamos, vamos, vámonos, vamos, hoy realmente, si tenemos que pedir, al dueño de la mesa, que viven más operarios, operarios, que vengan su pecado, operarios, que sepan sufrir, padecer, operarios, que saben perfectamente, que no es solamente, venirme a sentar, y hacer, hay mucho trabajo, que realizar, hoy, la iglesia, de estas circunstancias, pues nos obligan, a tener la capacidad, de padecer, es difícil, es difícil, o más bien, es más fácil decir, no, yo no le sé a la computadora, pues vete, ¿quién no batalló, para entrar, quién no batalló, para aprender, meterse a la computadora, digo, si no eres milenio, porque yo, somos casi, la mayoría nativos, este, batallamos, no somos, de esa generación, de picar, ah, pero si dice, mira, si te metes aquí, ese, ese, se llama, Facebook, y aquí puedes ver, todos los chismes, ay, amala señora, hasta las abuelitas, ya están en el Facebook, ya tienen su página, y nosotros, decimos, oye, vamos a dar el inicio, no, pues yo no sé, no, sabes que, ahí lo digo, ¿dónde está el padecimiento? Porque todo aprendizaje es, un sufrir, es un batallar, oye, qué difícil es, estar allá encerrados, ¿verdad? allá a distancia, nosotros ya quisiéramos, que estuviéramos aquí, unidos, como manada, sí, pero no se puede, no se puede, posible, la autoridad nos dice, los grupos, todos así, nos vamos a quedar, hoy quiero, felicitarlas, por este trabajo, a ver si, ya, colecto la cámara, para que vean, aquí tenemos, qué difícil es esto, ¿verdad? Tener solamente, las fotos de los niños, y no tenerlos, en vivo, y agradecer, o sea, poner esta acción de gracias, por el trabajo, que se realizó, fue su trabajo, fue el padecimiento, de ustedes, pero fue vencerse, a ustedes mismas, y que hoy, ya tiene que ver, en qué medida, te falta vencer todavía, a la mejor, más pecado, a la mejor, mi propia soberbia, yo que sé, cada uno de ustedes, tiene que ver, qué te falta más, para ofrecer, para ser, mejor catequista, porque, si cuesta, dedicar, tiempo, la semana, y luego, venir a matar, a los chiquillos, y luego, a matar, a los padres, ahora, con el nador, que estoy hablando, de nuestra catequencia, ¿verdad? Y luego, todavía, se enfoca, un poquitito, al padre, y luego, a la sacristad, pues eso es, puede ser, nunca, se den por satisfecho, ni hagan como comúnmente se hace, ya termine, no, la tarea, de evangelización, como Cristo, es un camino, siempre, constante, dice el Papa, una iglesia en salida, siempre está buscando, ¿dónde están los cumanos? que están aquí, en sus fotos, salieron muy bonitos, felicidades a las catequistas, que los tenemos aquí, y que, ojalá, que sigamos, este camino, vuelvo a repetir, como lo dije, en la junta, a los papás, a los padrinos, no hay fecha, de primeras comuniones, no hay fechas, de confirmación, no tenemos fecha, de inicio, del otro curso, no sabemos, hasta que la autoridad, nos diga, es esta fecha, es en este mes, es así como vamos a iniciar el curso, hasta ese momento, yo puedo realizar las cosas, mientras, aunque quieran, que haga lo que haga otro padre, yo lo voy a hacer, yo estoy ante una autoridad, y vuelvo a repetirles, como les dije el sábado, aquí hay de dos modos, obediencia, o desobediencia, punto y se acabó, y también hay otra cosa, responsabilidad, ante una sociedad, que corre mucho riesgo, responsabilidad, ante niños, y mayores, adultos, que si yo me pongo imprudente, los puedo comer, esa es la realidad, que tenemos, el Espíritu Santo, nos ilumine, el Señor, nos ilumine, a todos ustedes, yo quiero agradecerles, el trabajo, de cada una, de ustedes, de los auxiliares, de todos ellos, muchas gracias, felicidades, y que, como decimos, comúnmente, en la iglesia, el Señor sea, su mejor recompensa, y así sea, vamos a continuar, nuestra celebración, bueno, aquí tenemos, los libros, y les vamos,